¿Por qué una ley es a tu tarea de educación? Porque la educación no debería ser un privilegio. Para cumplir todos mis sueños. Para transformar el país. Para que la educación sea un derecho de todas las personas para toda la vida. Para que la educación sea un derecho fundamental protegido por la ley. Para que la edad no sea una barrera en el aprendizaje. Para construir el país que soñamos, un país en paz. Para cuidar a los profes que tanto hacen por nosotros. Reconocer la sabiduría de los pueblos. Porque sin importar de dónde vienes, tú tienes derecho a la educación. Para poder aprender todo lo que se necesita en la vida. Para que menos colombianos y menos familias tengan que salir del país. Para garantizar el derecho a la educación. Para transformar la historia. Para salir adelante, dar lo mejor de uno. Para darle una nueva oportunidad a los colombianos. Para que la educación llegue a todo el territorio. Para la Colombia prosenga. Para los negros, para los indígenas, para todos. Porque la educación debe llegar a todo el territorio. Si todos estamos de acuerdo en algo, es que debemos transformar la educación para transformar a Colombia. Lee Satutaria. Por la educación, derecho fundamental. Colombia potencia de la vida.